Después de tres días hemos encontrado a una persona con vida dentro de un pocho, con lo cual... Estuvo tres días encerrada en su auto y de milagro la rescataron con vida. Miles de personas siguen desaparecidas y los políticos españoles no hacen nada. Mil novecientas personas desaparecidas después de tres días y no hacen literalmente nada. Están esperando a que pierdan la vida. Tres días de abandono de la población y ni siquiera quieren autorizar a los bomberos a ir a rescatarlos. Un abandono total. Avisaron tarde y no mandan ayuda encima. La alarma la dieron cuando yo estaba en el puñetero árbol. Cuando yo estaba en el árbol me llega la alarma. Por Dios, viendo los muertos flotando pasar alrededor mío. Por favor, que nos manden ayuda, por favor. Y los vecinos quieren ayudar, pero a los voluntarios no los dejan hacer nada. Están esperando que las personas pierdan la vida. Una vergüenza el gobierno español. A las una y cuarto de la mañana llegamos a las siete menos veinte, una cosa así. Y acá estamos parados, sin saber qué hacer. Nos es imposible mandaros hoy a los diferentes puntos. Porque llegaríais y tendríais que volveros ya. En Chivas nos trajeron a Chivas, que no lo necesitaban. Luego nos dijeron que no se van a llevar al bosque. En el bosque nos dijeron que no podemos acceder porque necesitamos un coche que no custodió para llegar. Pero las carreteras no están en condiciones de que seguimos. Eramos como quince, veinte autobuses y nos devolvían a Calicanto. Luego no. Luego se vuelven a parar los autobuses y nos quedamos aquí y dicen, no, a las cuatro nos vamos. Luego de tres días que ya hay olor a putrefacción de los cadáveres, Pedro Sánchez luego de tres días recién piensa en enviar ayuda. Va a enviar diez mil hombres. No dice cuándo. O sea, está pensando en dar la orden. ¿Te das cuenta el desastre que es España, lo que es la Unión Europea? Están totalmente solos. ¿Y saben quién está ayudando más a España que los mismos españoles que gobiernan los inmigrantes? Mira. Chiquen, necesitamos una moto para sacar todo el agua que está en el parque. Entonces no tenemos luz ni agua. Estamos cocinando el fogón. Necesitamos ayuda. Bueno, doctor, de lluvia y agua. Cuando empezáis, ven. Venezuela, que tiene experiencia en desastres naturales, ha ofrecido su ayuda al gobierno español que ha abandonado a su pueblo. Yo le ofrezco al gobierno de España, si fuera posible, que Venezuela tiene la fuerza de tarea para situaciones de protección civil en condiciones de tragedia. Es una fuerza de tarea de gran experiencia que ha estado en el mundo entero, que ha recorrido distintos escenarios en distintos continentes. Y Venezuela está preparada para darle ayuda a España, a Valencia, con su experiencia profesional y con todo su personal de manera inmediata. De verdad. Ojalá el gobierno de España, ya que no hace nada, por lo menos acepte la ayuda que le están ofreciendo internacionalmente. Porque esperar a que los sobrevivientes pierdan la vida, no tienen luz, agua, no tienen bomberos, no tienen fuerza, no tienen nada. O sea, lo dejaron a la de Dios. Los voluntarios están perdiendo horas y horas que no los dejan hacer nada. Literalmente están esperando a que pierdan la vida. Una vergüenza la gestión de los políticos españoles. Y así critican a países como Venezuela. Así vienen a meterse a Latinoamérica. Acá en Venezuela pasaron varias catástrofes peores. Y en menos de cuatro horas el gobierno estaba ayudando a su población. Acá pasaron tres días. Tres días y no hacen nada. Una vergüenza el gobierno de Pedro Sánchez. Una vergüenza la gente que gobierna Valencia, España.